Según la Encuesta Nacional de Salud, en Chile el 27% de la población sufre hipertensión esencial. Los estilos de vida modernos, como el estrés crónico, la mala nutrición, el sedentarismo e incluso el tabaquismo, son factores claves en el inicio de esta enfermedad. A Duvi ya le entregamos la herramienta que considerábamos importante. Ahora dependerá de ella no hacer caso omiso y jugárselas por su vida. Los invito a que pongan atención a los siguientes tres consejos. Consejo número uno, abandonar el uso de la sal de la mesa. Basta con la que se cocina, ya que el exceso de sodio estaría implicado en el inicio de esta enfermedad. Consejo número dos, aumentar el consumo del potasio y el magnesio, dos electrolitos que habitan en el mundo de las plantas y que le dirán no a la hipertensión. Y consejo número tres, la actividad física. Importante, al igual que en muchas dolencias, juega un rol protector del riesgo cardiovascular.